Mis ilusiones se alejan, mi estranza está perdida Ya no espero en mi partida aquel beso ni un adiós El destino se interpuso a la gloria prometida Que juramos junto un día con la dueña de mi amor Recuerdo una noche muy triste de otoño La parca maldita me la arrebato Y desde ese instante mi alma bohemia Busca sus olas sin poder encontrar Música En las horas de nostalgia vive todo en mi recuerdo Los amigos más queridos y mi rancho de bohemio Adiós pueblo ya te dejo mas no puedo remediar Como un barco a la deriva hoy sin rumbo a navegar Pero un gran recuerdo de mi vida triste Nublará ese cielo del pueblito aquel Y sé que en las noches muy triste de otoño Ya no escucharán mi canción y mi adiós Música Música Música